Tenemos un sistema de justicia muy inequitativo, también muy asimétrico. Los que tienen poder están por encima de la justicia. La gran mayoría de los panameños que no tenemos poder, tenemos que atenernos a la justicia y a veces se abusa de la gente. Ahora, la justicia es un producto de una sociedad en donde todos tenemos oportunidad y todos podemos contribuir al desarrollo del país. Ahora vemos que en Panamá ese no es el caso. Tenemos todavía sectores importantísimos de la sociedad que están marginados del quehacer. Prácticamente han quedado por fuera del tejido social del país. ECO te invita a revivir este contenido entrando al Canal 1 de VOD de Cableonda.